¿Cuántas mujeres en el skate mexicano se ven? Fue algo que a mí me llamó demasiado la atención, algo fuera de la rutina, algo que demostrara que las mujeres también podemos. Hola, buenos días. Para mi edad creo que todos y todas tenemos como esta obligación de la escuela, pero creo me considero una persona responsable en ese tema y mi mamá y mi papá lo saben. Sí tenemos como eso de que ponte chida en la escuela, ponte chida en las dos cosas en la escuela y en la patineta y cinco años vas a estar muy bien. Hay veces que sí es como, hoy tengo que hacer la tarea, pero pues también quiero patinar, entonces lo primero que hago es hacer la tarea en la escuela y ya luego, luego me voy a patinar. Dejé de patinar más o menos un año o dos por miedo y hace otro año volví. Mi mamá también patinaba, creo que tengo memoria, mi mamá me sacaba a patinar. Yo veía a mi mamá y decía, eso lo quiero hacer y también de las personas que conozco, casi la mayoría patina y es como, quiero hacerlo, quiero tratarlo de hacer. Obviamente yo no soy una mamá de tabú, ni mucho menos, ¿no? Y si te dicen esto, no te dejes. Y me queda claro que es una niña que no se deja cuando siente que algo le molesta. Es muy transparente en sus sentimientos, como que ahí vas marcando la línea para que ella decida qué sí le gusta y qué no le gusta, ¿no? Sin prohibirle que no lo haga. A todas las chicas del skate mexicano les ha llegado a pisar. Sientes como todas esas miradas de, ¡ay, esa niña que hace patinando! O que empiezan a poner etiquetas como, ¡ay, no, es lesbiana! O, ¡no, se viste como, mareo, cosas así, ¿sabes? Y es como incómodo, pero sin embargo, de alguna forma, no te importa. Porque trae hueva, ¿por qué le tienen que dar importancia a eso? Yo creo que todas las mujeres del skate mexicano deberían estar juntas. O sea, juntas para que demuestren que todos y todas somos iguales, todos podemos hacer lo mismo. Creo que ya es hora. Estamos en el siglo XXI donde todos podemos empezar a hacer lo que unos creen que no podemos hacer. Ya estamos llegando como al nivel de igualdad, pero en cinco años, esperemos. Y ya no haya discriminación en esos temas, en esos temas de que las mujeres pueden hacer solamente unas cosas como cuidar a los niños, solamente estar haciendo lo que, lavar ropa, todas esas cosas. Podemos hacer lo que queramos. Ser más abiertos a eso. Y he ayudado a bastantes chicas para que se metan, para que quieran seguir haciéndolo. Darles como ese empujoncito de que, ¡ya, hazlo, bájalo! Se siente como más confianza, como más libre. Todos, todos me inspiran. Los videos, mi mamá, mis amigos, mis compañeros, porque cuando sales te echan porras, te hacen querer más. Soy Mila, patino y siempre voy por más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!